En el parque Almagro fue donde sucedió todo esto, en la calle donde está el Totus, nosotros veníamos del Totus, creo que se llama Cox, algo así. Yo voy cruzando la calle, voy a cruzar la calle y nos da rojo y yo corro para poder cruzar al otro lado. En eso que termino de cruzar la calle siento que un auto pega una chantá y me doy vuelta para mirar, yo pensé que me habían estado a punto de atropellar y me di vuelta asustada cuando veo una persona grande, un hombre grande, pelado, con barba, que me toma del cuello y por la parte del estómago, como que me abraza y me meten dentro del auto. Lo único que alcancé a ver era que era un auto blanco. Yo no me di cuenta qué tipo de auto era porque fue todo muy rápido. Al ingresarme al vehículo había una persona, un hombre también sentado al lado de acá, se sube el que me metió al auto y obviamente estaba el que manejaba. Al momento de ingresar al auto, ellos todo el rato me mantuvieron con la cabeza entre medio y las piernas. Con la mano me tomaban el pelo y me agachaban la cabeza y no me dejaban mirar nada. Y me trataban solamente insultos. Me decían que me quedara callada, que las cosas podían pasar a mayores y yo trataba de hacer algo. Y me empiezan a mostrar fotos, fotos de manifestantes, personas que conozco y personas que he visto pero que no tengo mayores relaciones con ellos. Me decían, al mostrarme fotos de personas que sí conocía, me preguntaban cómo se llamaban, de dónde eran y que les diera toda la información que tuviese de ellos. Al decirles que no sabía nada, me empezaban a pegar codazos en las costillas y patadas en las canillas. Y me decían, solo a Garabatos, que les dijera que cómo era posible que yo no supiera si era de derecho humano. Entonces manejaba información al ser de derecho humano y al ser amiga de manifestante, ya que ellos sabían que yo tenía relación con alguno de ellos. Reconocí a personas con las que tengo vinculación, entre ellos están los chicos que también están pidiendo ahora un recurso de protección. Son los que vienen amedrentando hace bastante tiempo, los que están siguiendo. Estaban ellos en las fotografías. Y también habían manifestantes que los he visto durante la tarea que tengo que hacer en las marchas, pero que no tengo una mayor relación con ellos. No los conozco de nombre ni nada, solamente de vista. Eran muchas fotos las que mostraban. No sabría decir de la cantidad, pero sí eran muchas. Y distintas marchas, no eran solamente de una, eran distintas manifestaciones. Al empezar, cuando ya está la represión y cuando la marcha ya está finalizando. Eran de distintas marchas y distintos momentos de cada marcha. Cuando ya había pasado, a mí me tomaron en el parque Almagro alrededor de 20 para las 7, un cuarto para las 7. Y me dieron vuelta. Nosotros salimos en el auto con dirección a Santa Rosa, hacia ese lado. Y a mí me dejaron en Parque O'Higgins, cerca del skate park. Cuando el auto paró, después de que me habían preguntado información de los chiquicos, y al final yo no dije nada. Me dijeron, se baja el mismo gallo que me subió. Me dijo, ya, corre concha de tu madre, o esta no la contáis de nuevo. Donde te pille, te mato y esto no va a quedar aquí. Y corre, corre, corre. Y yo salí corriendo, corría, corría, corría. Yo creo que se están dando cuenta que los chicos, que los estudiantes, que los sindicalistas, que los trabajadores están levantando la voz. Están mostrando un descontento demasiado grande en contra del sistema que nos rige hoy en día. Y a lo mejor esto les está causando algún tipo de miedo y necesitan amedrentarnos de alguna forma. Mis amigos, personas con las que yo tengo relación en manifestaciones, ya habían sufrido experiencias similares. Secuestros, golpes, preguntas, casos muy similares. Y yo creo que eso es lo que están haciendo. Quizás al tomar a alguien que este derecho humano pensaron que iban a sacar más información, ya que ellos piensan que nosotros tenemos información de los chicos, cosa que no es así. Aparte de una relación de amistad que pueda tener cada uno independiente a la labor que desempeñe en las manifestaciones. Pero yo creo que es más ese tema. Que se están dando cuenta que nuestras voces ya se están levantando mucho, con descontentos. Y necesitan de una u otra forma asustarnos y amedrentarnos para que nosotros ya no sigamos, para que nos vayamos quedando en casa de a poco. Mira, nosotros un tiempo a esta parte, venimos recibiendo, recepcionando denuncias de distintas gentes, chicos, más o menos jóvenes, de organizaciones estudiantiles, de organizaciones de base, de distintas naturalezas, más bien ligados en algunos casos a chicos de Casa Ocupa y de Libertaria, a observadores de los derechos humanos y otros, que denuncian haber sido víctimas del delito de secuestro. Y es inaceptable en un Estado democrático de derechos, en un Estado social democrático de derechos, como se dice el nuestro, no se pueden permitir estas prácticas que... No es simple poesía, digamos. O sea, un Estado de derechos no se puede permitir que las policías actúen apartadas del marco legal. Porque en el fondo, si son ellas las que se apartan del marco legal, queda la sensación entonces que está permitido apartarse de él. Pero se ha instalado un cuadro peligroso porque la inteligencia policial ha mostrado sus garras y lo que ha hecho es, derechamente, olvidándose absolutamente del marco legal, ha procedido a través de la comisión de delito a la persecución de la disidencia, al tratamiento de la disidencia con prácticas, que tal cual lo decía el juez Guzmán, señalaba en el fondo que la práctica de las policías es propia de la dictadura y no de un Estado de derechos. Entonces, acá en esta lógica de Estado policial que vivimos, las policías creen que pueden hacer cualquier cosa. Y, por supuesto, que ellos tienen el aval de los poderosos, digamos. O sea, ellos no actúan de manera autónoma en ningún caso. O sea, el Estado policial se expresa a través de la brutalidad, incluso con fiscales y jueces. Lo que resulta increíble, digamos. ¿Verdad? En estos tiempos se está investigando. Hay un sumario en Carabineros, por eso es lo mismo. Yo creo que esas acciones tienen como claro propósito amedrentar, por un lado, a la población, a los luchadores sociales, a todos quienes, a través del derecho de disentir, digamos, ejercen sus legítimos derechos de expresarse, de reunirse, de presentar peticiones y otros más. Pero, por otro lado, yo creo que eso da cuenta del delirio de las policías y de la inteligencia policial, que, dando palos de ciego, cree que, con esta persecución, va a poder llegar a algún puerto para controlar, digamos, la situación política y social. Yo creo que los poderosos están absolutamente equivocados, porque la solución de los problemas que aquejan al pueblo de Chile, en ningún caso, va a ser con derecho penal, digamos. O sea, yo creo que incluso a más derecho penal, muy probablemente lo que han generado más conflictos, digamos.